Tú, la malabarista, te la sabes muy bien Tiras la piedra y escondes la mano que he pecado Tú, manipuladora, mano se hace re bien Y no sos más que una calentadora, fritadora Tú, la cari bonita, te escondes muy bien Crees que nadie te pilla tras la mascarilla Tú, tan provocativa, como una aceituna Si la masticas ten cuidado que te astilla la pepita Tú, la vaciladora, que una mía se hace re bien Pero si uno se arrima la licuadora te aniquila Tú, la remonocita, intocables ojos Pero la llave del candado es un trago de tequila Tú, tú Tú, tú Tú, la sensorista, cuando nadie mira Ella sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja Uy, tan aqueo medida, lavando la losa Si uno se descuida se te mete a la cocina Wow, y como cocina, cuando está a mi lado El plato más deseado es el pollo asado Tú, tú Tú, tú Tú, tú